El Centro de Investigación aloja diferentes perspectivas nucleadas en torno a estos asuntos, de hecho los investigadores de psicoanálisis nos sentimos alojados por este centro, hay varios colegas que están aquí presentes, y en estas contingencias, encuentros, que tienen estos efectos, una comunicación, algunas charlas con Andrés Palavecino y con Juan Gonela, de la editorial Otro Cauce, que es una editorial de psicoanálisis de la ciudad de Rosario, que realmente tiene una muy linda producción, por mi parte lo recomiendo, logramos en estas ciencias y vueltas, en estos encuentros, generar este espacio, esta actividad, en torno a uno de nuestros asuntos que nos convoca en el Centro de Investigación, pero que también entiendo que convoca al trabajo en psicoanálisis de Juan Ritbo desde hace tantos años, como la pregunta por el sujeto y su actualidad, que es el tema que tiene esta charla. No voy a decir mucho más, que Juan Ritbo no necesita mucha presentación, yo creo que es además de psicoanalista, docente, universitario, de grado y de posgrado, con el que conocemos, es un trabajador del psicoanálisis y alguien que nos transmite un modo de leer y de pensar el psicoanálisis y de trabajarlo, que realmente es valioso y tiene efectos de maestro, que creo decirlo de esa manera. Así que bueno, en principio, muchas gracias nuevamente por estar aquí, y los dejo con Juan para, vamos a escucharlo a él. Bueno, te agradezco, y le agradezco la presencia a todos. Bueno, el tema del sujeto es quizá uno de los temas claves de la obra de Lacan, uno de los temas más polémicos, posiblemente polémicos, porque en realidad es muy poco lo que se polemiza, desgraciadamente, y que Lacan presenta muy diversas aristas, interpretables de muy diversas maneras. En todo caso, yo voy a arriesgar la interpretación que creo la que me parece más justa, y cuando digo más justa, me refiero más adecuada a lo que es la experiencia clínica, porque evidentemente todo lo que la teoría nos transmite, debemos pasarlo por el sedazo de la experiencia clínica. No porque seamos empiristas, no tiene nada que ver el empirismo en esto. Lo que ocurre es que no hay experiencia clínica sin teoría, pero la experiencia clínica, y ya lo sabemos desde la obra señera de Teodoro Ray, desborda por su singularidad y por la sorpresa que trae aparejado el campo de lo teórico, y al mismo tiempo que obliga a rectificarlo. Y creo que el problema de la rectificación de dos nociones complementarias, como son la de sujeto y significante, nos obliga precisamente a hacer una serie de consideraciones que habitualmente no se hacen. Yo lo he hecho en ambientes muy polémicos, y agradezco esto porque la polémica en nuestro medio, y en cualquier medio será siempre bienvenida. Voy a tratar de ser hasta donde pueda lo más didáctico posible, pero al mismo tiempo ceñerme a los temas fundamentales para dar espacio a las preguntas. A mí me gusta mucho dialogar con la gente, por lo tanto hablar en exceso me parece un modo de perturbar los vínculos. Voy a partir de algunos problemas. Ustedes saben que la definición clásica del sujeto implica que el lo, y atiendan a este lo, con todos los problemas que trae, lo representado por un significante para otro, lo cual quiere decir que en el significante, en el que aparece es el mismo significante en el cual aparece desapareciendo. El sujeto es aquel que aparece desapareciendo. Claro, que esta definición formal reduce el sujeto a una especie de punto material que simplemente funciona como punto de apoyo. Respondería a la definición tradicional del sujeto. La definición tradicional del sujeto supone que el sujeto es un subyecto, es algo arrojado debajo, que sirve de soporte material para una serie de operaciones. Lo que empieza por cuestionar y profundamente este esquema es la noción del significante. Yo creo que en la CAN hay dos versiones del significante. Una, la que está en estado práctico, diría yo, operando en el interior del sistema de la CAN, y operando sobre todo en los discursos donde él analiza publicaciones, no publicaciones teóricas, donde analiza las exposiciones de casos hechos en general por los post-freudianos, y por supuesto los análisis que tienen que ver con los cinco famosos editoriales de Freud. Además, estos rasgos aparecen convalidados en los márgenes de los escritos del propio LACAN, ya sean los escritos propiamente dicho, o la reescritura que hizo Miller de los escritos bajo la forma del seminario. Esa concepción entra en contraste con las definiciones oficiales, dogmáticas, y aquí nos vamos a encontrar con infinidad de problemas. El principal de los problemas, curiosamente, es el propio LACAN el que lo denuncia. Porque ustedes saben que en el famosísimo seminario tercero dedicado a la psicosis, es donde LACAN define al significante como aquello que no tiene nada que ver con el significado, pero al mismo tiempo lo produce. Esta definición aparece formalmente también en varios lugares, especialmente en la instancia de la letra de los escritos. Esta definición tiene dos problemas. El primero es un problema lingüístico. Desde el punto de vista lingüístico es un absurdo, porque los fonemas constituyen significante sólo cuando la organización interna de ellos produce el significado. Aquí está en juego la famosa operación de conmutación que cualquier lingüista conoce. Pero claro, alguien podrá decirme, y se me lo ha dicho varias veces, y quizá con razón, que la deformación que LACAN hace de este campo es la misma deformación que ha hecho de otras disciplinas, incluidas las matemáticas. Pero que a veces esas deformaciones no sólo sirven al psicoanálisis, sino sirven a las disciplinas de origen. Creo que esto ha ocurrido efectivamente con la filosofía, ha ocurrido con la lectura, por momentos disparatada, por momentos brillante, por momentos extremadamente significativa, que ha hecho de Descartes, pero que evidentemente provoca a los cartesianos, ayuda al psicoanálisis, y algo semejante ocurre con la lectura que ha hecho de la fenomenología del espíritu de Hegel. Debería decir, no la lectura de la obra, sino la lectura de algunos párrafos, o más bien, cierta significación general que él supo aprender de aquellos maestros a los cuales escuchó hablar de Hegel. Es decir, las observaciones sobre Hegel son, por momentos, brillantes, y ayudan profundamente a la lectura de Hegel. Ni qué hablar de la lectura extraordinaria, que creo que es una de las mejores que se han hecho, del banquete de Platón. Pero, en este caso, creo que no. No solo no ayuda a la lectura de las disciplinas de origen, sino que tampoco le sirve al psicoanálisis. ¿Por qué razón? Hay muchas razones. Pero yo voy a dar una razón que curiosamente da el propio Lacan. Miren, en la página 140, digo porque lo tengo acá a mano, del seminario 3, y estoy diciendo la página 140 de la versión de Milero. Me apoyo en ella, aunque habitualmente leo otras versiones, no la de Milero. Pero es la versión que todo el mundo tiene, entonces sirve. Dice Lacan que, les leo el párrafo porque me parece muy significativo, algo que a cualquiera se le podría ocurrir, y se le ocurrió a Humberto Eco, por ejemplo. Pero bueno, no es una hazaña que a alguien se le ocurra semejante cosa. Él dice Lacan, entonces, creo que en la página 140, uno siempre tiene esos problemas, espera un momento. No, es la, perdón, es la 284. Bueno, en la página 284 dice algo que me parece extremadamente significativo. Se lo leo porque es muy breve y ayuda muchísimo a entender cuál es el nudo mismo del problema. Él dice, el significante debe primero concebirse como diferente de la significación. Bueno, no quiero detenerme en analizar este deslizamiento entre significado y significación. Bueno, deslizamiento que está permitido por el hecho de que, como nadie puede definir claramente un significado, sino recurriendo a otro significado, la diferencia entre significación y significado, siempre, siempre va a sufrir estas especies de deslizamientos internos al discurso. Y luego sigue diciendo, se distingue por no tener en sí mismo significación propia, el significante. Luego agrega, hasta aquí estamos dentro de lo que podríamos llamar la ortodoxia, entre comillas. Intenten, pues, imaginar que puede ser la aparición de un puro significante. Acá falta el acento. ¿Qué puede ser la aparición de un puro significante? En la versión de esta ferla es idéntica la versión, ¿no? Ustedes la pueden localizar en la clase correspondiente. Dice luego, obviamente, por definición, ni siquiera podemos imaginarlo. Claro, ¿qué quiere decir esto? Algo muy sencillo. Cualquier agrupación de letras que a mí se me ocurra enunciar en la medida en que la enuncie, aunque sea por la intención polémica o por la intención de perturbar al adversario, va a tener algún sentido. Es imposible. Es imposible dar el menor ejemplo que no sea portador de algún sentido. Pero, entonces, el significante es una noción de la cual no tenemos experiencia ni podemos dar experiencia alguna, porque cada vez que demos experiencia, cualquiera de esos términos va a estar acompañado de algún sentido, por mínimo que sea. Como decía Eco, me acordé hoy porque me divertía, un poco al pasar dice, bueno, para decir que tal palabra, ¿cuál era la palabra que empleó? Me olvidé de la palabra. Para decir fater, por lo menos hay que tener idea de que ese es un término extranjero. Esa era más o menos la idea que daba Eco. Es decir, es imposible decir un puro significante, porque un puro significante en cuanto tal es un puro sin sentido. Ahora bien, este es el núcleo mismo del interés que puede despertarnos a nosotros Lacan, porque en psicoanálisis el sentido y el sin sentido se identifican. El sin sentido produce sentido y el sentido arriba siempre finalmente al sin sentido. Yo creo que el error fundamental, si es que podemos llamarlo error, pero bueno, no me gusta ese término aplicado a ninguna teorización psicoanalítica. Creo que el síntoma de Lacan consiste en que él realiza la operación mental de dividir el signo en dos caras irreductibles, la una a la otra, cuando se sabe que son complementarias. Yo diría que si queremos conservar el término significante, si queremos conservarlo, tendríamos que pensar que no es una unidad de primer grado, sino de segundo grado. ¿Qué quiero decir? Que la noción del significante toma al signo en su totalidad y lo deforma, tanto en el sentido como en la materialidad del sonido. Y me parece que esta definición es importante, no solo porque es coherente con lo que es la experiencia analítica, sino por otras razones que son muy decisivas. La originalidad de la lengua consiste en que hay una oscilación, estoy recordando a Paul Valerí, obviamente, una oscilación permanente entre la materialidad y el sentido. Y esa oscilación, Lacan, con su definición formal, la elimina. Y desde ese punto de vista, empobrece totalmente el discurso analítico. Bueno, por otra parte, uno podría decir que los tratamientos concretos que ha hecho Lacan del llamado significante coinciden mucho más con lo que yo digo que con lo que él afirma automáticamente. Ahora bien, si el significante lo reducimos a la expresión que yo quiero darle y decimos estemáticamente, que es una figura del segundo grado, ¿qué hacemos con el sujeto? ¿Podemos seguir definiéndolo del modo en que tradicionalmente se lo define? Quiero decir, ¿podemos reducir el sujeto a una entidad puramente pasiva o necesitamos algún grado de actividad del sujeto para poder concebir al psicoanálisis? Yo creo más bien en la segunda operación. ¿Pero por qué? Porque yo diría que el grado de libertad, y me atrevo a usar estos términos que a veces parecen proscriptos, el grado de libertad que posee el sujeto no es un grado de libertad originario, no pertenece a su naturaleza, es puramente reactivo. ¿Y qué quiere decir que es puramente reactivo? Que ese grado de libertad va a aparecer siempre, siempre que el sujeto responda a la interpelación de un otro, un otro con mayúsculas. En el momento de interpelación van a aparecer, ¿qué? Va a aparecer esto que uno dice muchas veces. Voy a dar, no un ejemplo, sino algo obvio, obvio para un analista, pero debería ser obvio para cualquiera. Cuando un paciente dice, mi padre me dijo, uno debe obviamente traducir, yo digo, primera persona, que mi padre ha dicho. ¿Pero por qué? Porque a lo largo de un análisis, las versiones que un sujeto tiene acerca del padre, varían enormemente. Es decir, el padre es una figura a construir por un hijo a posteriori, lo cual quiere decir, ahí hay una actividad del sujeto en la construcción de esta figura que no puedo eliminarla. Si quiero alguna experiencia lingüística, tengo muchas, pero mis referencias permanentes son, uno es Ben Beniz, el otro es Von Humboldt. Von Humboldt, aunque una sola vez usó esta expresión en griego, sin embargo, toda su obra, al parecer, digo al parecer porque no soy un gran conocedor de Von Humboldt, una sola vez usó una oposición griega que proviene en última instancia de Aristóteles. Él dice, el lenguaje es energia, no ergón, es actividad y no meramente producto. Si es actividad, es una actividad en construcción. Alguien podría decir, una actividad en construcción no puede concebirse sin la presencia de un sujeto. Yo diría al contrario. Si esa actividad la consigo sin la presencia del sujeto, estoy realizando un acto de parcialización y además de puro fetichismo. Yo creo que en la CAN hay momentos donde está adherido tan profundamente a ciertas nociones como sujeto y significante, que es una decisión puramente fetichística. Es decir, ha arrancado la actividad del lugar que le correspondía y le da otro que no tiene y además permite que esas expresiones funcionen como entre los griegos funcionaba, sobre todo en Eurípides, el deus es máquina, el dios que baja desde el cielo, por decirlo así, y resuelve problemas irresolubles. Quiero darles, se podrían dar muchos ejemplos, pero le puedo dar un ejemplo que para mí tiene un valor histórico porque además fue una de las primeras cosas que me abrió la cabeza a mí. No sé si alguno de ustedes conoce a un jurista, Hans Kelsen, un jurista brillante, que tenía una opinión muy controvertida y controvertible, sin duda, pero que evidentemente en los medios jurídicos debía tener una importancia enorme en la medida en que si uno aceptaba las premisas de Kelsen, la llamada seguridad jurídica quedaba totalmente perturbada. ¿Y qué es lo que decía Kelsen? Que el derecho no se aplica. Que el derecho que está pensado en su generalidad, las normas, tanto civiles como penales, o administrativas, cuando se aplican a un caso, no se aplican. ¿Por qué? Porque crean algo nuevo, algo irreductiblemente nuevo. Pero, ¿cuál es la razón? Primero, que hay que interpretar en qué lugar colocar de la normatividad al caso. Y, en segundo lugar, darse cuenta de que la enorme complejidad que tienen los deslizamientos incesantes, las fijaciones que se cristalizan y vuelven a disolverse, las inestabilidades, las indeterminaciones, que son propias del derecho, como de cualquier disciplina que trabaje con el discurso, obligan al intérprete, es decir, en este caso al juez, a que construya un caso. Entonces, no hay ninguna disciplina que trabaje con la lengua que se aplique al caso. Porque si se aplicara el caso, no habría caso. Habría un código que funcionaría automáticamente y esto es imposible. Ahora bien, sabemos perfectamente bien que esto remite al derecho, pero no estoy pensando en el derecho. Estoy pensando en el campo del inconsciente. En el campo del inconsciente pasa algo similar y muchísimo más agravado. Quisiera darles un solo ejemplo. Supongo que alguno de ustedes ha leído el psicólogo sorprendido de Reich. Reich dice, el psicoanálisis existe porque hay sorpresa. Y si hay sorpresa, puede haber terror, puede haber alegría, puede haber júbilo, puede haber displacer, pero siempre hay una tensión extrema entre el descubrimiento que hace el analizante y el analizado y la reacción contraria que produce. Cada vez que se pone en juego algo hay dos operaciones en el sentido contrario que están funcionando. Y el sujeto es precisamente eso. Es decir, alguien que está en primera persona intentando expresarse, en el momento que se expresa se pierde. Al perderse los deslizamientos del significante y las interpretaciones del otro y de los otros, lo obligan a volver una vez más. Con lo cual, en un movimiento espiralado estamos siempre moviéndonos entre la fijación metafórica, perdonen que use extensivamente los términos, repito, entre la fijación metafórica y el deslizamiento metonímico de los términos que es absolutamente inevitable. Bueno, por supuesto que recién a partir de acá habría que abrir el problema, pero como es muy vasto y abarca todos los ámbitos del psicoanálisis, prefiero detenerme aquí y a partir de preguntas continuar profundizando este tema. Bueno, muchas gracias. Queda abierto entonces el espacio para comenzar con las preguntas y el diálogo al que nos está invitando. y digamos, armé este esquema muy sintéticamente para abrir el diálogo. Bueno. ¿Muchas? ¿Muchas? ¿Puedo preguntar algo? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho participar de esta charla. En cuanto a lo último que afirmaste del doble eje, digamos, discursivo, metafórico y metonímico, creo que salimos de acuerdo en consensuar que eso también es una concepción lacaniana, ¿verdad? Este deslizamiento es inevitable y que los puntos de fijación metafóricos constituyen los lugares, los puntos donde arraiga, digamos, un sujeto siempre por venir, ¿verdad? Bueno, para mí surge el problema desde el mismo momento en que Lacan habla de sujeto de lo inconsciente, porque esta no es una concepción freudiana, por ejemplo. Pero hoy no habla de sujeto de lo inconsciente, habla de la característica propia de un sujeto que habla y en la medida que habla comete, ya sabemos, lugares donde surge lo inconsciente como efecto, ¿no? Bueno, y me parece que hay un problemita. Sí. ¿Lo seguís vos o lo retomo? No, no, sí, por favor. Ah, bueno. Lo que pasa es que, bueno, la concepción de Lacan, aunque esté inspirada en la concepción freudiana, es distinta, es muy distinta. Lo que, sin embargo, me parece muy importante en la movilización del pensamiento de Lacan, es que Lacan va más allá de considerar meramente un aparato psíquico. Es decir, Freud habla de un aparato psíquico con sus tres instancias, consciente, preconsciente y inconsciente. Se supone que ese aparato psíquico está soportado por un, ¿un qué? Un niño, un hombre, una persona, un individuo. Digamos, estos son problemas que de algún modo escapan a Freud, Freud ni siquiera lo tematiza. Lacan dice, acá hay un sujeto. El problema con el término mismo ya es muy complicado. A ver si lo puedo decir de este modo. Es muy complicado porque la primera vez que Lacan fue a Estados Unidos, que fue toda la barra que en aquel momento era denominada estructuralista, Derrida le preguntó, yo estoy de acuerdo con su exposición, pero ¿por qué llamar a eso un sujeto? Acá el término clave es eso. ¿Por qué llamar a eso un sujeto? ¿Por qué? Yo diría porque en el momento en que alguien habla, algo se pierde. Y eso que se pierde es el sujeto en el sentido del subiectum latino o el hipocámino griego. Entonces, esa pérdida que en Freud no está explícitamente reflexionada, aunque creo que está presente a lo largo de su obra, es lo que permite hablar del sujeto. Pero me parece que el mérito enorme de Lacan es poner al sujeto entre dos. Ahora, ponerlo entre dos, significante, no implica reducirlo a una pura pasividad. En esto es lo que yo estoy poniendo el acento. Es decir, introducir el sujeto o introducir otro nombre, porque no creo que el sujeto sea el nombre propio del sujeto. El sujeto no tiene nombre propio. Yo siempre digo, como el propio Lacan de algún modo lo tematiza, en la última época habla del parletre, el ser que habla. Por supuesto que esto no resuelve el problema, decir el ser que habla, pero permite de algún modo acercarnos a algo que en algún punto es indecible. Porque esta es la cuestión. Si la teoría no tiene un origen que no sea puramente retórico, es decir, no tiene origen, si la causa primera está perdida, es decir, hay algo irreductible en hablar de sujeto o hablar de la primera persona que habla. Yo parto del acto fenomenológico que es el siguiente, y por algo Lacan habla de COVID, habla de COVID, lo cual es una exageración, pero tiene su mérito. Nadie puede negarse a sí mismo desde el momento en que niega, porque sostener que no existo en el momento que estoy afirmando mi existencia diciendo algo, sería un contrasentido radical e ilevantable. Entonces, ese es un punto de partida. El punto de partida es la primera persona, no el ego, la primera persona. Y este es un punto que para mí es decisivo, porque es decisivo para la interpretación de Lacan y del psicoanálisis en su conjunto. Bueno, puedo seguir largo rato, pero muy sintéticamente sería este el pensamiento. Con la primera persona, Juan, ¿te referís al yo como shifter? Al yo como shifter, sí, sí. Ok. Sí, sí. En francés disponen de la diferencia entre yo y moi, pero, bueno, en castellano está afirmado en la desinencia verbal, pienso, en esa O. Ahí está en juego la primera persona. Pero además es absolutamente ineliminable, desde todo punto de vista. Es el último punto de retroceso, más allá de cuando no hay retroceso posible. Esta es una definición metafísica, lo admito. Casi, casi estoy parafraseando a Sartre, pero creo que sí. El punto de partida es la certeza. Y aquí sí uno se puede apoyar plenamente en Hegel. Es esa certeza que ofrece la primera persona en el momento que se la formula. Por supuesto que es una certeza acerca de la existencia, no acerca de la esencia. Porque afirmo mi existencia, pero mi existencia está determinada por el lenguaje. No por el lenguaje, es una palabra que preferiría eliminar, por el discurso. O si ustedes quieren, él habla en el sentido retórico del término. Él habla del otro. O de lo otro. Hola Juan, buenas tardes. Te hago una preguntita un poquito más atrás. Yo creo que la propuesta se puede desarrollar de muchas maneras, pero prefiero apelar a la experiencia clínica. Es decir, en el momento que el paciente empieza a hablar, no sabe lo que está diciendo. Pero está intentando decir algo y lo que dice no es lo que estaba intentando decir. Pero ocurre que una vez que lo dijo, ya está tomado por lo dicho y no puede volver atrás. Hay una frase de Lacan que tiene su miga. Que se diga, permanece olvidado detrás de lo que se dice, en lo que se escucha o se entiende. Acá lo interesante de este aforismo lacaniano, que aparece en Letour D, y que la edición castellana de Paidó la pasó al Seminario XX, es que se diga. Pero que se diga no es lo que estoy diciendo, ni lo que querría decir, ni lo que voy a decir. Que se diga es, lo afirman incluso algunos lingüistas, es la anulación por la vía del subjuntivo del decir, en el sentido de que el decir permanece en suspenso. Y esto es lo interesante, el que comienza a hablar, comienza a hablar en suspenso. Y empieza a ser determinado por lo significante. El problema es que lo significante, una vez que aparece, son tan inestables que lo obligan constantemente a reformularlos. Entonces, aquí está el nudo del problema. Es decir, hay una actividad, pero una actividad muy particular. No es la actividad clásica del alma de la filosofía medieval, por ejemplo, o renacentista. Para nada. Porque no es alguien que tiene que optar entre A o B. B o A. No, para nada. Es alguien que tiene que optar por darle forma a un caos donde hay un deslizamiento permanente del sentido. Y en ese deslizamiento permanente del sentido, él no queda afuera, queda atrapado. Así que no es el sujeto del libre albedrío para nada. Sin embargo, debemos admitir que acá está en funcionamiento, más allá de las intenciones de la CAM, de un margen de libertad. Pero vuelvo a decir, esto es una experiencia clínica. Cualquiera que ha participado en un análisis como analista o como analizante puede perfectamente convalidar esta manera de plantear las cosas. Yo tenía una pregunta. Me quedé pensando porque a esta reflexión de Derrida, estoy de acuerdo con esto, pero ¿por qué lo llamas sujeto? ¿Cómo lo llamaríamos entonces? Porque es el lugar de irrupción, de sorpresa, que uno siempre entiende que es el sujeto en algún punto de indeterminación. La indeterminación, que yo ahí traduzco el margen de libertad, sería una indeterminación. Exactamente. Para no meter la libertad en una cuestión discursiva, digamos. Exacto. Pero ¿cómo lo llamaríamos entonces? Yo creo que Lacan tiene el privilegio de haber arriesgado el término y lo impuso. Ajá, sí. Lo impuso. Es así. Como por ejemplo, impuso muchos términos. Podría haber elegido entre varios. A ver, ¿por qué llamar a la pulsión, pulsión? ¿Qué sé yo? Podría llamarle impulso, ¿no? Después de todo, el trip se puede traducir como impulso, y algunos lo traducen como impulso. Lo podría traducir incluso hasta, ¿cómo decirlo? Como choque. Pero el primero que lo dijo, y que impuso su autoridad, lo dijo. Pero no es un acto de arbitrariedad. No estoy a favor del nominalismo, ni tampoco pretendo introducir de contrabando el realismo. No, no, para nada. Lo que quiero decir es que el problema del psicoanálisis, al menos, no solo del psicoanálisis, pero en el psicoanálisis es muy fuerte, tanto fuerte como en la crítica literaria, es que no hay nombre propio. El nombre propio es lo más impropio que uno posee. Es decir, a uno le han impuesto un nombre, se ha identificado con el nombre, y, bueno, una vez que el gesto se ha cristalizado, queda efectivamente marcado. Pero no hay que ontologizar ese nombre. Sujeto no es el nombre auténtico del sujeto, así como pulsión no es el nombre auténtico de pulsión. No importa. Sin embargo, están establecidos. Hay otro ejemplo más claro. Represión es un pésimo término para indicar, por las connotaciones políticas, policíacas que tiene. Pero, ¿cómo lo voy a traducir al término alemán? Retroresistencia, retroexpulsión, retroexposición. Absurdo. Quedó represión, listo. Fue traducido así, mal o bien, y quedó establecido. Y ya sabemos, de algún modo, a dónde remitirlo. Pero cada vez que lo remitimos a su objeto, el objeto, al igual que el significado, entra en deslizamiento. Es inevitable. Por eso, yo diría, la pregunta de Reda es interesante, porque termina con esta especie de estupidez psicoanalítica, de considerar que los nombres son los nombres auténticos. Hoy en día, todo el mundo habla de sujeto. Todo el mundo habla de significante. No tiene la menor idea del alcance problemático de los términos. Ahí sí ya hay un problema, y muy serio. Pero no, o sea, te acuerdo completamente con eso, ¿no? Pero los cuidados que toma Lacan, ¿no? Decir, bueno, sujeto barrado, sujeto como ser denoente, proponerlo como un efecto del discurso, o sea, hay tantas cosas que al respecto... Me parece que ahí Lacan tiene el cuidado de no remitir, de no entificar el concepto de sujeto. No, no, él constantemente intenta eso. Lo único que agrego... A ver, hay una operación clásica que es Lacan contra Lacan. Yo intento practicarla y no solamente enumerarla. Posiblemente alguien podría decirme, bueno, muchas de las observaciones suyas provienen de Lacan. Sí, perfectamente. Lacan contra Lacan. Lo que pasa es que hay divisiones internas en Lacan. Lo que llamamos sujeto es un efecto del discurso, seguramente. Pero al mismo tiempo es cierto de que el discurso no puede funcionar si no hay un sujeto que hable. Es decir, acá hay un movimiento espiralado que va de un lado al otro. Podría mostrarlo en los análisis freudianos que hace Lacan de los textos freudianos. Pero bueno, una operación que se puede hacer, sin duda. pero no en este momento. Ahora, ser de 90 es un juego. ¿Qué sé yo? Se lo puedo admitir, Lacan está lleno de juego. Algunos son, francamente, para mi gusto, son casi estúpidos. como, por ejemplo, cuando empieza a competir con Joy. Es tonto la competición con Joy. Porque el genio de Joy se destaca de un modo tan grande que los juegos de palabras de Lacan son de una pobreza eximia, diría yo, entre comillas. Pero bueno, no importa. Hay otros juegos que sí son un juego brillante. Yo creo que no habría que olvidarse que Lacan es muy parecido al río Amazonas. El río Amazonas es uno de los ríos más ricos del mundo, pero al mismo tiempo arrastra de todo. En su discurso arrastra de todo. Y uno tiene que poder discriminar. Me parece importante poder discriminar. Y no estar fetichísticamente uno sujeto a las formulaciones ya cristalizadas. Si yo pensaba en la carga, en cómo esto se traduce después en el abordaje del problema de la psicopatología, y de modo diagnóstico diferencial está este modo de pensar al sujeto que pareciera a veces igual seguir con su herencia aristotélica o sustancialista. No sé si podrías comentar algo de esto. Lo que pasa es que la psicopatología en realidad proviene de la psiquiatría. El aporte esencial que ha hecho Lacan no es la psicopatología, sino un modo muy distinto de concebir la neurosis obsesiva en su relación con la histeria y un modo muy distinto de concebir la locura. Pero ahí lo interesante es la noción de fantasma, no la psicopatología en cuanto tal. Porque piensen lo siguiente, a ver, la mayoría de los varones son obsesivos y la mayoría de las mujeres son histéricas. Es decir, decir a alguien histérica o histérico o a alguien obsesivo, bueno, puede ser un primer paso para una especie de sumario y ubicación, pero nada más, en absoluto. la psicopatología prohidiana y la psicopatología lacaniana, bueno, si es que hay diferencia entre ambas, están construidas de un modo tal que lo que importa siempre ahí es, por decir, lo que aparece como sorpresa impredictible. Esto es lo más importante, lo que sorprende es impredictible y que por lo tanto se ubica como excepción con respecto al género a pesar de que requiere el género para existir como excepción. Esto me parece un punto de vital importancia. No estoy en contra de la psicopatología en absoluto. Lo único que declaro es su insuficiencia notoria. Muchos de los manuales psicoanalíticos como el de Paul Becheri están muy atravesados por la psiquiatría y hay momentos donde francamente prefiero leer un buen psiquiatra, nada más. Buenas tardes. Yo te quería hacer una pregunta, Juan. ¿Cómo andas? respecto a la actividad, ¿no? Pensaba si la actividad no es antecedida por una pasividad del sujeto a partir de la demanda del otro. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso yo decía hoy que la actividad del sujeto es reactiva, no activa. Reacciona a la demanda del otro. Sin demanda del otro no hay posibilidad alguna de concebir una instancia psíquica, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. La pasividad, perdón, la actividad del sujeto está precedida por una pasividad, exactamente. Este es el margen necesario para seguir concibiendo el determinismo psíquico propio del psicoanálisis, pero un determinismo que no es el determinismo clásico, obviamente. Hola, Juan, Nicolás. Sí. ¿Estarías de acuerdo en dar el nombre de interpretación a esa actividad? ¿Podemos decir que el sujeto en esa actividad interpreta? Sí, 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 sí. Sí, el término interpretación es un poco es ambiguo, pero bueno, todos nuestros términos son ambiguos, sí, seguro. No es la interpretación del analista, pero es una interpretación del sujeto, sí, sí. El sujeto interpreta, y además el mejor modo de captar la interpretación del sujeto es el modo en que construye las figuras parentales. Creo que todos que hemos trabajado años con pacientes sabemos bien cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando el aspecto, la figura, la semántica, la retórica de las figuras parentales, ¿no? Y ya sabemos que, a ver, no habla un padre, un hijo habla acerca de un padre, el que habla es un sujeto, un padre está muerto en su nombre, ¿no? Entonces, cuando un hijo habla va construyendo esa figura ideal a partir de lo que le ha dejado, a ver, le han dejado los sujetos que han ocupado un lugar del otro con mayúscula para él, digamos. Y quiero ahí diferenciar claramente porque ya que apareció, ya que Nicolás no lo menciona, a veces hay gran cantidad de confusiones, pero en psicoanálisis es muy claro que el otro no es el otro en un sentido, ¿cómo decirlo? En un sentido trivial, es más bien lo otro. El que lleva nombre propio es el sujeto que viene a ocupar, el sujeto civil que viene a ocupar ese lugar. Entonces, ahí aparece la disparidad, vuelta concreta, pero la disparidad es de entrada. Lo otro en relación a un sujeto por venir. Y ahí está la disparidad subjetiva que le da la verdadera estructura a la intersubjetividad y evita, cosa que es muy frecuente, concebir la intersubjetividad como una especie de reciprocidad infinita. Que, claro, pensada en estos términos, no, no, es algo que no tiene límite ni tiene delimitación alguna y que es puramente amorosa. ¿No? Eso, lo otro, se podría pensar en términos de lo que presentifica el prójimo también en esta... En gran medida, sí. En gran medida, sí. Bueno, la noción de prójimo en la calle es muy complicada porque el prójimo no es claramente diferenciada de uno que habla, pero al mismo tiempo tampoco se reduce a uno que habla. Es una especie de ambigüedad extraña y fundamental, ¿no? Que habita cualquier relación humana. Pero, de todo modo, el prójimo es testimonio de una heterogeneidad radical. ¿Por qué este es el punto? Decir otro es decir alter, es decir lo otro. Lo otro que lo mismo, siempre, ¿no? Es aquello que rompe con lo mismo. Y sigue siendo lo otro incluso para el sujeto que ocupa un lugar privilegiado. ¿No? Bueno, ustedes dirán si seguimos o no seguimos. podemos ir madurando alguna otra pregunta. También se puede usar el chat si alguien prefiere se puede usar el chat o Zoom. Ante la interpelación la respuesta o la reacción o la sí, la respuesta reactiva es esta de tomar la palabra y decir yo bla 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 es una respuesta que generalmente tengo pensada desde la identificación más que desde la interpretación por eso la intervención de Nicolás me dejó pensando porque ante la interpelación respondo tomando la palabra generalmente de un modo apresurado y digo yo aunque no sepa lo que digo pero me identifico ¿no? Claro. Está buena la pregunta por es una interpretación bueno me deja pensando Perdón está bien la intervención porque yo estaba pensando de que bueno me parece correcto lo que te respondió Nicolás pero hay diversos modos de interpretación y esta es una interpretación espontáneamente producto de una identificación previa seguro que sí o apresurada ese modo de responder con premura ante la interpelación hablando aunque uno no sepa lo que dice hasta que termina de hablar y a veces se pierde y vuelve pero bueno lo que pasa que la identificación es bastante plástica como para admitir la renovación a partir de la interpretación parto de una identificación que permite una interpretación la interpretación por la vía del otro con mayúscula vuelve a la identificación pero sí es una identificación seguramente que lo es pero bueno pero pensá identificación idem mismidad se contrapone a la alteridad la identificación desde este punto de vista es como decirlo es ocultadora bueno toda la actividad del sujeto es ocultadora por ejemplo todas las diversas formas de negación son todas ocultadoras si digo sí ya lo sé pero aún así estoy ocultando si deniego estoy de algún modo afirmando lo que sin embargo no dejo de negar siempre se da este movimiento incesantemente se da este movimiento vos hablabas de apresuradamente claro bueno es la prisa pero otra vez ahí aparece la temporalidad en acto porque no es que frente al apresuramiento pudiera tener una actitud más discreta puedo apresurarme y está la prisa puedo lentificarme y está el retarerme pero siempre en todos los casos estoy fuera a ver cómo decirlo estoy fuera de la justa medida siempre demasiado tarde o siempre demasiado rápido la interpelación pero podría decir que si si se trata del sujeto precisamente no es susceptible de apropiación en ese sentido la lentitud o la prisa no hay no hay manera digamos no hay una cosa ni la otra puede andar no la apropiación no no es cierto eso no no hay apropiación aunque lo intente sin duda aunque lo intente no hay apropiación ahora en este sentido cuando hablas de libertad no habría que remitirlo en principio diría quizás casi con exclusividad a la idea de la posibilidad de una transfiguración del sujeto precisamente vía el análisis libertad no sería única y exclusivamente porque podría ser que no le escupiera ningún ningún lugar uno podría decir en el psicoanálisis hay quienes sostienen esta posición ni la noción de libertad ni la noción de responsabilidad tienen ninguna función que cumplir en el ámbito del psicoanálisis y de la clínica en particular no podría decir uno que precisamente si le cabe un lugar a la idea de libertad eso tiene que ver con la posibilidad que este sujeto eminentemente pasivo sea susceptible de ser transfigurado si me plantea algunos problemas el término transfigurado pero si en principio si porque evidentemente algún efecto puede tener el análisis conducido hasta su fin efectivamente y además yo hablaría de grado de libertad tampoco libertad es una palabra que me agrade demasiado pero bueno ninguna palabra agrade demasiado me parece que podemos discutir de qué manera situarlo si 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 también se puede retener el término libertad y rechazar el término de responsabilidad bueno ese es todo un problema en análisis porque por ejemplo Lacan dice no es ético analizar un canalla porque uno le da elementos para que siga siendo más canalla todavía yo estoy de acuerdo el problema es que canalla no es una definición psicoanalítica para nada y además es una alusión a la responsabilidad del analista porque el analista tiene aunque sea con la regla de abstinencia hacerse responsable de ella es más Lacan mismo recuerden creo que en la dirección de la cura que dice que el que denuncia como alma bella los males del mundo alma bella obviamente elude a Hegel los males del mundo debería hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le corresponde ¿cómo ubicamos el término responsabilidad y si lo eliminamos ¿con qué lo sustituimos? porque evidentemente un analista debe obedecer la regla y la obediencia a la regla no es mecánica no es automática por eso me parece que el término libertad aunque traiga tantos problemas tenemos que mantenerlo ahora también sí tener razón hay una conducta hacia la libertad pero no en el sentido de liberarse de significante porque el sujeto siempre va a estar alienado pero aquí vuelvo a la pareja de alienación separación que está en el seminario 20 que es tan importante donde dice que el segundo paso posterior a la alienación no es que la suprima sino que hace que el sujeto ataque a la pareja significante en su punto más débil y cuál es el punto más débil la carencia entonces la libertad conduce al reconocimiento de la carencia y el reconocimiento de la carencia es el lugar propio de la posibilidad digo posibilidad de la invención y ahí sí ahí hay me parece que hay una transfiguración carencia o más bien vaciamiento de un lugar que permite la invención y ahí yo me arriesgaría a hablar de transfiguración y de libertad sí es para discutirlo yo me había quedado pensando con esto que me decías vos hace un rato de que no hay nombre propio ante cómo llamaríamos a esta cosa si no es sujeto no no hay nombre propio que no sea de algún modo impropio diría yo claro porque sí sí lo decía lo pensaba así pero también es sin nombre propio o sea como o sea mejor dicho no se puede hacer sin el nombre propio digo sin ese estatuto ahí también cómo abordar cualquier cosa como decías al principio con el tema del significante cómo hablar del significante si no es digamos incluyendo la dimensión de la significación claro pero a ver yo podría hacer una aclaración ahí me parece que si Lacan la hace ustedes recuerdan que Bertrand Russell con su amor por la paradoja llevada al extremo dice que un punto puede ser un nombre propio y Lacan dice no no es posible pero creo que tiene razón por una razón elemental porque un punto no se nombra a sí mismo a ver el nombre propio fuera de la gramática fuera de la gramática para un psicoanalista una ciudad no tiene un nombre propio pero ¿por qué? porque la ciudad no se nombra a sí misma yo me llamo Juan porque mi padre me llamó Juan punto entonces me llamo tal y como he sido llamado y acá llamado saben que tiene tantos vericuetos y ahí sí funciona el nombre propio me llamo tal y como he sido llamado pero evidentemente lo que funciona es la contingencia porque está bien me llamaron Juan podría haberme llamado Pedro y en mi caso es peor todavía porque mi apellido judío y Juan Bautista es claramente cristiano así que me instituye como un mestizo y ahí tiene su efecto de identificación efectivamente hola Juan buenas tardes soy María Teresa Avellaneda ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? tenía bueno pensando en esto de la reacción a la demanda del otro recordé creo que es en posición del inconsciente una frase de Lacan que dice la intimación del otro ¿no? me parece que se trataría de eso la intimación con todas las posibilidades que nos da de juego esa palabra ¿no? sí y me preguntaba si en esto que traía Patricia esto de la prisa o el apuro si no entendí mal cuando vos traes a Reik el psicoanálisis no existiría o sea el psicoanálisis existe porque hay sorpresa si en esas sorpresas es dable es pertinente introducir una dimensión de temporalidad en tanto prisa o apuro sí 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 es la temporalidad de la prisa efectivamente que distingue diferencia mucho del psicoanálisis porque estoy apremiado pero recuerden el famoso apólogo de Lacan que estoy apremiado porque otros van a tomar decisión y si no me pongo de acuerdo con los otros o no adecúo mi paso al paso de los otros pierdo la verdad la prisa me impone el juego de los otros en el campo del otro sí pero sí efectivamente la prisa forma parte de la temporalidad radicalmente pero perdón pero estaba pensando la prisa ¿no? y la tardanza la tardanza viene de Freud el retardo de la de las inscripciones en la pubertad el retardo en ese tiempo del síntoma perdón del trauma pero la temporalidad analítica juega entre los dos términos entre la prisa y el retardo y creo que no son extraños del uno al otro por lo que decía Nicolás también no me puedo apropiar de eso el libro el libro el libro clásico cree que alguien puede apropiarse del bien porque convierte al objeto en bien ¿verdad? 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 Juan la definición de sujeto tiene un problema tiene varios pero uno de ellos es la palabra representa el significante representa hay un retorno de la representación en esa definición primer punto ¿en la cáncer si vos? no el significante representa al sujeto en la definición estoy hablando estrictamente de esa definición de canónica que todos repetimos aparece la palabra representa ¿no? entonces me parece que también hay un problema en la palabra en la idea de hablante ser aparece una actividad el hablante como el caminante camina el hablante habla que la definición de sujeto no dice que habla está representado por un significante por eso es interesante que vos lo tomabas al final ahora diciendo ese de ataca la cadena ataca el intervalo ataca el intervalo sí esa es la expresión de la canción sí porque si no quedan en sumisión pasiva frente al significante y además representado lo cual es interesante digo es un problema para nosotros la idea de representación porque se supone que el significante es algo así como un punto de fuga de la representación sí pero podemos modificar el alcance del término de representación también representación como exposición también en el sentido teatral del término cuando habla de la Darstelung este Freud y lo podemos retomar nosotros ¿no? el sujeto queda expuesto a otro significante este en lugar de la idea clásica porque la idea clásica de representación es que algo representa para alguien a algo o algo es representado para alguien donde ese alguien permanece afuera del juego y aparece como espectador de aquello que lo representa o de la representación como intermediario que es uno de los sentidos más habituales ¿no? pero sí es un término complejo y en ese ataque del sujeto al intervalo a la carencia ¿hay también lo pensás como reactivo? ¿también ubicaría una actividad reactiva? sí porque está precedido por la figura de la alienación que es la captura del futuro sujeto por lo significante del campo simbólico o en todo caso de una respuesta también a la interpelación porque la interpelación funciona en el campo de la alienación sí el acto de representar no no nos exime de pensar la aparición del inconsciente como la aparición del saber no sabido como un acontecimiento como algo del orden de la sorpresa etcétera podemos retener el término representar en ese sentido también sí 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 o jugar con los términos freudianos representantes de la representación yo prefiero llamarlo lectura yo no lo llamaría representación pero bueno sí sí yo tampoco estoy muy adherido a ese término ¿no? además toda la filosofía contemporánea no ha cesado de atacar el término representación con buenas razones por otro lado ¿no? sí por eso es curiosa la elección del término por parte de Lacan claro claro sí sí exactamente bueno pero también es cierto que alude algo del orden especular que nunca puede estar absente en la construcción de un sujeto una susceptibilidad ¿no? el lugar por excelencia en el término representación es lo especular sí claro quienes quienes han estudiado filosofía han sufrido por ejemplo los textos de Nicolai Hartmann y los resúmenes empobrecedores de Johannes Gessen donde se presenta el objeto como aquello que es en sí y la representación del en sí es para sí del sujeto que lo contempla pero una vez que obtuvo un resultado tiene que plantearse si yo que para sí coincide con lo que efectivamente en sí ahí aparecen las paradojas de la representación clásica pero bueno están localizadas muy claramente en el campo imaginario a ver si lo puedo decir de otro modo más simple mientras haya yo ego el término representación se vuelve inevitable claro aunque hay que reconocer que Lacan cuando dice que el sujeto es lo representado por un significante para otro evidentemente no lo usaba en este sentido lo usaba en un sentido mucho más neutro podríamos reemplazarlo por proyectado también bueno son juegos terminológicos quizás después de todo sigue siendo la resistencia a lo que opera ahí a estar representado por sí por supuesto sí no mencioné el término pero es imprescindible en todos estos casos hablar de resistencia claro digo por la búsqueda de un significante puro como decías al comienzo pero es curiosa la observación crítica del propio Lacan porque ahí convierte al significante una especie de significado trascendental lo digo parodiando a Derrida que es lo que diría Derrida en este caso quizás con razón ¿no? un significante puro del cual no hay ninguna experiencia pero estaría comandando todas las operaciones quizás no deja de ser un ideal sí pero un ideal pobre me parece porque yo pienso que la idea tradicional de signos si bien no no es adecuada al modo que desde el psicoanálisis podemos pensar hay que pensarlo retóricamente conlleva esta especie de alternancia entre la materialidad y el sentido esta oscilación para repetir a Valery que me parece rica realmente muy rica y muy llena de posibilidades digamos no podemos transmitir ningún sentido sin la referencia a la lengua articulada pero la lengua articulada nada es fuera de un sentido que sin embargo se apoya siempre en el sinsentido como límite quiero decir ¿no? bueno 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 No, yo quería agregar algo, pero nada más por lo que fue mi experiencia de tratar de entender esa fórmula, el sujeto, lo que un significante representa por otro significante. Todos los términos me resultaban complejos, me parecía una fórmula absurda, después haciendo como mucho trabajo, tomándola más como una ocurrencia que como una fórmula y tratando de interpretar por qué habría salido de esa forma, pero el término que más obstáculo me hacía era representación, porque yo entendía que más bien el significante entredecía al sujeto, o lo señalaba, o sea, algo muy diferente a representar. Sí, está, está, lo entredecía, sí, sí, sí. Claro, me acuerdo una, pero no me acuerdo, me parece que era de Lorán, pero no sé, porque no es que lo haya leído mucho, leí un solo artículo de Lorán, que es el artículo donde está esa definición, es decir, algo así como, el sujeto es un supuesto a eso que habla. Esa definición para mí fue mucho más operativa, el carácter este de supuesto, conjetural, y ahí entonces pude volver sobre la otra. Pero me parece que efectivamente representación es un problema. También es un término, es una palabra y por supuesto todas son más o menos equívocas, pero hay algunas que son, que empantanan más que otras. Significante también, me parece que eso, como a mí me remitía al modelo del signo, digo, ¿para qué? ¿Para qué hablar de significante? ¿Por qué no sacarse de encima? Y Lacan quedó prisionero de la teoría clásica del signo. Claro, después, bueno, es interesante dentro de eso, justamente el movimiento tan, tan, bueno, de oscilación, ¿no? Sí, sí, pero no hay que olvidarse, yo escribí varios artículos sobre el tema. En la última época, Lacan empieza a hablar de la lengua, todo junto, la lengua. Pero en la lengua, y esto me parece muy interesante, va más allá del significante, ¿pero por qué? Porque en general la teoría clásica del significante es muy simple y evita pensar esto, que la lengua, como la lengua enferma al sujeto, lo deja prisionero de significaciones preconstituidas, incluso siempre lo está amenazando con cristalizarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que lo cristaliza, es la posibilidad de su libertad. Entonces esta especie de ambigüedad de la lengua, permite salir del campo estrictamente lingüístico, entrar en otro campo, aprovechar los desarrollos lingüísticos paralelos que Saussure hizo al famoso curso, y librarnos de muchas ataduras, me parece, ¿no? Porque hay dos términos claves en Lacan que me parece que no podemos evitar. Uno, la lengua, ¿no? Y el otro, la huella, la huella anémica. La famosa huella anémica de Freudiana reinterpretada, ¿no? Pero es cierto esto, un significante entredice al sujeto para otro, ¿sí? Ahí podemos eludir por un instante el término de representación, ¿sí? Ahora, también es cierto, Juan, ¿cómo te va? Bien, bien. Retomando, Diego, lo que decía Alberto, que precipitarnos, ya que estamos con la prisa, o retrasarnos, porque no se sabe si nos estamos precipitando en sacar al representante, o venimos muy retrasados en hacerlo, también es cierto que representante tiene una connotación jurídico-política que Lacan visita, ¿no? Que se pierda un poco, digo, no, si uno lo reemplaza por proyecta, o expone al sujeto, porque Lacan es explícito respecto de que el representante ahí debe entenderse en el sentido jurídico-legislativo de aquel que va al lugar de, ¿no? Como cuando uno tiene un representante legislativo y envía a alguien a hablar en su nombre. Creo que en el Seminario 11 es explícito respecto de esa idea, ¿no? El significante es lo que va a hablar el nombre del sujeto como un enviado, ¿no? Como un emisario, como un representante en el sentido jurídico. Y me parece que no está bueno tampoco descuidar esa dimensión o resignarla tan rápidamente. No, pero también nos obliga a hacerle una crítica a la noción jurídico-política, ¿no? A ver. Pensemos en la Constitución Nacional y en las elecciones para el Poder Ejecutivo o para el Parlamento. Aparecen como los representantes. Ah, sí, sí. Podemos decir que el significante es un mal representante del sujeto, está bien, lo podemos decir. Es un mal representante del sujeto, como todos los representantes, pero bueno. Exactamente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es un mal representante. A eso iba, ¿no? Claro, sí, sí. No nos olvidemos la famosa nos, los representantes del pueblo. Claro. Pero justamente aquí aparece el interés de la noción, si uno la dialectiza. Porque Hegel, en la fenomenología, empieza usándola en el sentido tradicional al término. Y justamente las aporías del término permiten salir del término. Es un poco el ejemplo viviente de lo que es la dialéctica. La dialéctica no rechaza, deja que algo actúe para que llegue a su límite, y al llegar a su límite, el límite queda franqueado, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hace Hegel, en el sentido. Excelente para plantear esto del límite franqueado, Juan. ¿Cómo? Daniel Rufo. Excelente esto del límite franqueado, para pensar el significante sin sentido, al que, como decía Lila antes, tal vez sea un ideal, o un objetivo, o a lo que apuntaría un análisis. Sí. Como límite, para ser franqueado, entre el sentido y el sin sentido. A que no creo, no deberíamos renunciar. A llegar a ese punto de oscilación, del sentido al sin sentido, y del sin sentido al sentido. Sí, sí, sí. Me gustó eso de que es el que te puedes. Bueno, ahí trabajamos, en ese límite trabajamos. Exactamente. Me gustó esto que traías de la biológica, como hace vibrar a los términos de una manera distinta, no los cristaliza. Bueno, y un analista en ese sentido es un socrático. No rechaza un término, deja que siga su curso. El límite, como despertar a lo real, digamos, en otros términos, ¿no? Como el límite del análisis, que no por imposible deja de ser una dirección. ¿Cómo decías? Como despertar a lo real. Bueno, alguna vez se habló en estos términos, ¿no? De la orientación a la dirección de una cura, que se dirige a lo imposible, aún sabiendo que justamente lo es. Como paradoja, ¿no? Ah, sí. Pero de lo que no habría que olvidarse, de que en el sujeto hay una dimensión real. Que no cesa de no escribirse para retomar la fórmula de la cañana. Gracias. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario para ir cerrando el espacio. Bueno, nos están saludando. Bueno, gracias a todos, cerramos. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Juan. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. Cerramos el espacio y nos quedamos pensando todos, me parece. Nos están trabajando. Recién empezamos. Exactamente, cerramos este momento nomás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias a todos por haberse sumado y nos esperamos. Ya nos volveremos a encontrar en una próxima actividad. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.